¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Tenemos en marcha el nuevo evento de Halloween Ni lo he probado, no sé ni cómo funciona, no me he leído las instrucciones, no he hecho nada Porque quiero hacer pues un primer vídeo con por supuesto vosotros Por lo tanto me encanta la música Bueno, vamos a leer un poquito las instrucciones Módulo del juego, los atacantes deben matar a todos los defensores antes de que el tiempo se acabe Guay, ninguna novedad Los defensores deben sobrevivir hasta que se agote el tiempo o eliminar a los atacantes Vale, se juega en el mapa del castillo del doctor Que es un rework, imagino, de barca de atracciones Rondas de 2 minutos, mola, son rápidas Eso significa que para farmear chapas va a estar guay Además nos interesa farmear chapas, ahora veremos por qué, vale Exterminadores, los atacantes pueden elegir al mismo agente más de una vez No tienen armas, pero cada uno tiene un martillo es de hecho un dispositivo específico Sensor de latido de pulse para atacar, curiosísimo El I-Knox del Jackal y lo de Leon Monstros, los defensores no tienen acceso a más armas que sus propios dispositivos Los defensores pueden conseguir un multiplicador de velocidad Y volverse totalmente invisibles por cortos periodos de tiempo Usando su habilidad secundaria ¡Qué guapo! Vale, entonces los defensores dan un poco igual Hay quien te pidas, los atacantes sí que varían Y luego, por supuesto, tenemos la colección de alfa packs ¿Vale? Primera colección, por cierto, chicos Que por fin se puede comprar ¿Vale? Con dinero del juego Una auténtica pasada, lo que cuestan Cierto es, pero nos da la opción Que antiguamente no la había Así que, bueno, la idea sería un poquito farmear chapas A ver si podemos conseguir algunos paquetes Que bueno, realmente a mí de la colección está muy guapa Pero lo único que me interesa Realmente es el ¿Cuál es? ¿El de Frost? Yo creo que sí, que el de Frost es el único que me interesa De las skins que hay, ¿vale? Están todas muy guapas, pero yo tan solo quiero la de Frost Luego los camuflajes, sí Esto sí que me molaría también tenerlo quizás Pero bueno Da un poquito más igual Entonces, bueno, aquí está la colección De hecho vamos a abrir el primer alfa pack Y le vamos a dar a buscar una partida Dios, que guapo está Tenemos de caña, épico Uh, salen rayos Y, vale, el traje paralela no está mal Okidoki, pues ahí tenemos a Layla con la piel Y el pelo morado, vaya pintas Y nada, vamos a buscar partida Bueno, pues hemos encontrado ya partida Empezamos defendiendo Ojo, podemos coger unos felpudos Los GU Las llamadas de gas Las gridlock Y bueno, yo diría que lo peor es Ela, ¿no? Están guapísimas las imágenes Mirad la de Ela, que guapa La de Smoke La de Lesion también mola muchísimo Están muy guapas las imágenes Moraría mazo que si tienes el conjunto completo Salís así en la pantalla de carga, ¿no? Como está saliendo ahora Tremendo Mola muchísimo Bueno, creo que la va a ser la menos útil Dentro de lo que cabe Voy a mutear a esta peña Pero bueno A saber Uy, tiene vídeo Vale, los atacantes vienen Vale, hay que hacer los que caigan en las trampas Y sobrevivir Guapísimo el evento Vale, sobrevive Y ya está Eso es todo Vale Vale, con esto que hago Me hago invisible y corro mucho, ¿no? Y no hay fase de drone, claro, obviamente Dos minutos Dios, para esconderse Qué guapo Vale, yo me hice un montón de escondites Que es lo bueno de... Bueno, me hice un montón de escondites Para poner una barricada Vale Cuidado Madre que viene Vale, vale, vale Me voy, me voy A ver Lol Lol, qué guapo No, me ha detectado con él Esta A ver cómo se me veía Lol Qué guapo Obviamente si te metes en un armario Me quedo súper encerrado Uh, me ha dado de milagro, eh De milagro Qué guapo A ver los compañeros Madre mía Tres felpudos Claro, yo no puedo matarlos Pero ellos sí El smoke está ahí escondido También un poco encerrado Yo creo que la clave no es encerrarse Es un poco moverse Quizás encerrarse al principio Ah, bueno Cuatro granadas de gas Tiene el smoke Lol Vale, están campeando Y claro, el Cap-Car Pues un peligro Ah, bueno Pero se pueden cargar los... Vale, pilla Vale, vale Puedo huir, puedo huir Esto es muertísimo Vale, sí, sí Mientras lo gasé Oye, smoke va a ser muy clave Yo creo Claro, aprovecha y sale Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno No, lo van a pillar Le van a pillar Uh, qué buena Ostras, qué guapo está Eso sí, lo del Leon Está chetadísimo Vale, sólo queda Qué guapo el audio Tan sólo queda lesión Ay, es que no me ha dado tiempo a esconderme Porque me he hecho esconder en sitios guapos Que a lo mejor no llegan con el martillo Igual hay spots para que no lleguen con el martillo Lo intentaremos luego en otra ronda de defensa Vale, vale, vale Lo han pillado Qué guapo Pero es súper difícil como defensor ganar Sobre todo si no has matado a ningún... A ningún atacante Además el Jackal Ojo, eh Jackal que te puede detectar las huellas Vaya canteo Jackal, Leon igual era el otro Y Pulse Voy a probar a Pulse Yo creo Esto es Pulse Leon Que se ve un poco la cara O son todos... Ah, no, son todos iguales, ¿no? Son todos iguales Y velocidad Todo igual Vale, es todo igual Yo voy a probar a Pulse Uh, qué guapos Qué guapísimo el modo, eh Está muy igual La verdad es que se curran un montón Los eventos últimamente en Rainbow Hubo unos un poco malos Pero el anterior De Cowboys Fue una pasada Y este También Vamos, podemos cargar En plan las cosas Por... Y a ver cómo usa... Vale, como... Esto no han hecho nada Es como... Ah, qué guapo Cómo van Ja, ja, ja ¿Por dónde entran? A ver Que me voy a... Me voy a esconder aquí luego Yo creo Vale, ellos entran por la puerta principal Vale, están quietos Hay uno por la parte de arriba Ok, ok Mira, por ahí hay uno Claro, aunque sea invisible Yo le seguiré viendo con el sensor, ¿no? Joder, sí que están escondidos esta peña No Suena por aquí, eh Míralo Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a bloquearla por la salida? A ver si con esto le vemos Lol, 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 lol Pues... Es que los otros son todos buenos, eh Cuando me han hecho daño No tenía que haber hecho eso Que ahora pueden... Ah, no, que los han matado Joder, ni me he enterado, eh De que los han matado Ni me he enterado No tengo ni idea Ah, vale, está ahí detectado Claro, te detectan con el jackal Y a ver qué haces Ya está, ya lo han pillado Madre mía, no he visto casi nada, eh Prefiero jugar en defensa Me gusta más que el ataque Por lo menos esa sensación me ha dado Pero el ataque también está... Está gracioso Vale, voy a ver si me puedo esconder En la puerta principal Como os he dicho Y de ahí ya partimos De hecho Vamos a hacer una cosa A ver si puedo pillar a Frost Vale Vale, tengo ya a Frost Perfecto Vale, pero voy a poner Los felpudos en la entrada No sé si me va a dar tiempo Yo creo que no Porque nacemos muy lejos Pero se puede intentar Se puede intentar Vale, vamos para allá Bueno, tres kills a peña Yo no estoy matando nada En esto, eh ¿Dónde estoy? Vale Bueno, yo imagino Que el respawn de ellos Será siempre el mismo Pero ni idea Vale No, no es el mismo Siempre O sí No lo sé Bueno Vamos a poner eso ahí Uy, ha matado uno con gas Vale, por ahí vienen Vamos a chapar aquí Ahí, la clave Yo creo que para los cepos Va a ser esa Mira, ha pisado uno en cepo Mira, viene por ahí Tengo que largarme Mierda Mierda, 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 mierda Pero hace invisible ¿Por qué no se hace invisible, tío? Creo que me he equivocado el botón Ah, fuck Lo ha pillado Son todos buenos atacando, eh Bueno, he matado a uno No ha estado mal Ojo, lo ha dado de milagro, eh Vale, antes el sensor de cardíaco No me... Bueno, sí me ha gustado Pero no en exceso Vamos a probar a otro Voy a probar a Jackal Porque Jackal también Ojo, si le ves las huellas No sé si cuando salgan invisibles Se los verá Vale, vamos allá Aunque el lion también está muy bien Pues si se hacen invisibles Si se mueven Vale, ahí está Cechador, merodeador Y cazador Guapísimo, guapísimo Vale, vamos para allá Desde luego que un modo Muy divertido, eh Me está gustando mucho Por cierto Si no me estáis siguiendo en Instagram Chicos, he subido hace poco Una sorpresita que me ha mandado Ubi Así que la tenéis ahí en Instagram Si queréis verla ¿Qué haces tirando eso? Madre mía Vale, ahí está Vamos al lío Voy a probar a ir por aquí Estos que vomitan Y esto es invis... Esto es invis... Uuuu Se me ha escapado Voy a cargarme esto Ostras, esto está chetado, eh El Jackal está chetadísimo Porque si les veo las huellas en rojo Mira, se cae que hay un pavo, ¿sabes? Guay, Jackal está chetado Claro, con razón matado a mis compañeros Guay, Jackal Jackal for the win, eh El lion y Jackal El... El... El sensor de cardíaco no está mal Pero vamos Esto le da mil vueltas Aunque hay que tener mucho cuidado con él Es que estoy viendo que si hay Jackal Lo mejor va a ser quedarse Súper quieto, eh Más que moviéndose por el mapa Claro, es que mira Este tío yo creo que está quieto Y no le veo las huellas, eh A ver Vale, ya la han pillado Vale Eh, podemos ganar Esa mejor de tres rondas Imagino Yo creo que estando Súper quieto Súper quieto, claro Es el pulso el que tiene la La ventaja Pero Si caen al principio los pulses No sé, o sea No es tan sencillo Como parece Porque el Jackal es bueno Claro, si ellos se mueven Para el principio de la ronda Luego Vale, pues voy a jugarme A Frost Que yo creo que es la mejor Además no sé si ellos se podrán curar Yo creo que no Papísima la skin de Smoke, eh También Está tremendas Ok Y vamos allá No me he fijado Las skins son todas de defensores ¿No? Creo Vale, ponemos esto aquí Vamos a poner Vale Detectame, no pasa nada Cepo detrás de puerta Que antes hemos visto Que funciona bastante bien Y vamos a poner otro cepo Ahí Vale Eh Nos escondemos Es que aquí nos van a ver Seguro Vale Vale, me voy a esconder aquí No podemos acuchillar Ni hacer nada Puedo mirar cámaras Tampoco Ah, que los cepos Se me cargan Lul Vaya cheto Entonces, ¿no? A la Frost Y a la Ela también se le cargan Ah, pues él igual No es tan mala Vale Viene por aquí Pisa Kapkan Vale Vale, yo aprovecho Y me largo Dios, 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 Dios Vale, esa va a ser la clave Vaya Vaya por Dios Vámonos en invisible Por aquí Vale Yo creo que esta ya la ganamos Esta ya se me ha dado mejor Ay, se me da mucho bien Ahora se me da mucho mejor Perdón Esconderme Vale, ha pisado un unflipudo Nada, en 5 segundos Uno que palma Y yo Que me voy De este mundo Adiós Puedo salir ¿Por aquí? GG Y encima me llevo la Ice kill del final Me parto Y ganamos Esa mejor Tiene que ser el juego Vámonos Lul ¿Qué es esto? Qué guapada ¿Qué le pasa de la derecha del todo? Ah, que está echado hacia adelante Tremendo Tremendo Me ha encantado el nuevo modo, chicos Espero que os haya gustado Tanto como a mí Nos vemos En el próximo vídeo Estos días Chao, chao